La Fundación de La Habana 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 La Habana se consolidó en el norte. ¿Por qué no celebramos como otros lugares de Cuba el año 1514? Como dije, fue responsabilidad mía. Porque cuando los presidentes del gobierno me preguntaron ¿Qué hacemos? Y me lo preguntaron en el 450 aniversario, quiere decir, hace 50 años, mi respuesta fue, del sur no tenemos evidencia alguna, pero del norte sí, debemos celebrar la ciudad cierta y no la especulación de un lugar no encontrado. Y fue en el año 1828 que se construyó el templete para homenajear a La Habana, el lugar donde en 1519 se reunieron regidores y el pueblo para el establecimiento definitivo de la ciudad. Pero hasta el nombre de la urbe ha tenido sus interpretaciones, aunque inicialmente se le nombró San Cristóbal, la voz popular terminó nombrándola como La Habana. Su nombre, el nombre de La Habana, ha sido motivo de numerosas especulaciones. La más cierta y la más aproximada a la verdad es la carta de relación de Diego Velázquez al rey en que habla del cacique Abaguanex. Para mi predecesor de feliz memoria, el doctor Emilio Roy, para Ezequiel García Enseñat, para Genaro Artiles, para Hortencia Pichardo y otros historiadores, Habana es y procede de Abaguanex. Y así se fue conformando La Habana con sus barrios diversos, extendiéndose a otros lugares y definiéndose en lo que es hoy. Una ciudad de casi cinco siglos, con cientos de historias por contar y descubrir. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.